Les habla Eliana Jiménez. Nosotras estamos a cargo del componente de lectura crítica. ¿Quién detuvo la grabación? Esperamos un momento y reinicio la grabación, que no sé por qué se detuvo. No, ya está grabando. Listo. Todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Lo de que evalúo la prueba de lectura crítica. Y ahí estamos viendo la pantalla. Bueno, entonces en el módulo, ¿cierto? Uno de los módulos generales que van a tener para la prueba saber está este, que es el de lectura crítica y es uno de los más importantes. Bueno, ¿qué nos va a evaluar este módulo, cierto, de lectura crítica? Para ello vamos a iniciar en este momento mostrándoles, pues, como tal, como tenemos preparada la sesión del día de hoy. Al inicio, pues, daremos unas características generales de esta sesión. Hablaremos de cuáles son los niveles en los cuales van a ser ustedes evaluados. Vamos a hacer unas actividades prácticas para que ustedes miren qué tipo de preguntas pueden salir en las pruebas, ¿cierto? Cómo contestar, cómo mirar, de qué nivel se parte cada una de estas preguntas, unas recomendaciones y unos enlaces para que ustedes puedan seguir practicando. Vamos a iniciar en este momento con un video que tenemos directamente de la plataforma de LICFES, ¿cierto? En el cual ustedes podrán mirar con mayor detenimiento qué pretende LICFES con esta prueba. Se escucha perfectamente, Andrea. Entonces, listo, vamos a iniciar en este momento con este video. La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar textos que leemos en nuestra vida diaria y en espacios académicos no especializados. Los textos continuos son aquellos que se leen de corrido y se dividen en literarios, como cuentos y novelas, entre otros. Los textos continuos, informativos, como ensayos y noticias, y filosóficos. Los textos discontinuos no se leen de corrido y se dividen en literarios, como los cómics, e informativos, como las infografías. Cada texto de la prueba tiene máximo 500 palabras y entre una y seis preguntas de selección múltiple con única respuesta asociada. La prueba tiene un total de 40 preguntas que nos permiten medir las siguientes competencias. La primera competencia es la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. En otras palabras, poder comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen en el texto. Sin esta competencia, no es posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un contenido global. Es decir, la capacidad de entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para dar forma a diferentes tipos de texto y sus respectivas partes. Sin esta segunda competencia, no es posible desarrollar la siguiente. La tercera competencia consiste en la capacidad para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Puesto de otra manera, es poder tener una perspectiva crítica frente a un texto para evaluar argumentos, hacer deducciones, reconocer estrategias retóricas, entre otros. Esta competencia evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las dos anteriores. Dependiendo del desarrollo de estas competencias, un estudiante puede ubicarse en uno de cuatro niveles de desempeño. Si está en el nivel uno, puede en ocasiones llegar a comprender textos continuos y discontinuos de carácter simple a través de la información literal del texto. Un estudiante en el nivel dos, comprende los textos continuos y discontinuos de la información literal del texto. Si está en el nivel tres, infiere información a partir de los elementos locales del texto y va más allá de la información literal para entender sus partes, escritura y su propósito. Finalmente, si está en el nivel cuatro, logra todo lo anterior y además reflexiona a partir del texto para identificar nuevas ideas, evaluar su contenido, valorarlas y contrastarlas con las propias. Estos niveles cuentan con tres características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente y son inclusivos, ya que para estar en el nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.com. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, este es un resumen de lo que nos va a evaluar esa prueba de lectura crítica, ¿cierto? La prueba de lectura crítica apunta a tres competencias específicas. Una es entender el significado de palabras o frases. Otra es comprender fragmentos cortos de un texto para darle sentido global. Y otra es reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido. ¿Esto qué quiere decir? La prueba nos va a evaluar tres niveles de interpretación de un texto. Primero, la parte literal, ¿cierto? Que es lo que yo puedo encontrar en el texto como tal. Que si yo me devuelvo al texto, ahí está la respuesta. Una parte inferencial, que es la información que yo puedo extraer de ese texto. Y una parte de lectura crítica, ¿cierto? La parte crítica intertextual, que es qué puedo yo extraer, evaluar del contenido de ese texto. A parte de esas competencias, vamos a encontrar unos diferentes tipos de texto. Entonces, acá vamos a encontrar textos continuos y discontinuos. ¿Qué quiere decir? Los textos continuos son aquellos textos que están organizados de manera lineal, ¿cierto? Tienen un orden, están organizados por oraciones, párrafos, y ese orden da una secuencia lógica para darnos un mensaje, ¿cierto? Entonces, son textos que debo leer de forma lineal. Mientras que los textos discontinuos, puedo leerlos de manera no lineal, ¿cierto? Apoyan, dan información de manera diferente. Entonces, en estos textos discontinuos podemos encontrar infografías, cómics, tablas, gráficos, ¿cierto? Apoyan a los otros tipos de texto para dar una información de manera diferente. Y estos textos los puedo leer en un orden diferente. El ICFES nos muestra una tabla en la cual podemos ver los diferentes tipos de textos que nos va a evaluar. Entonces, acá podemos encontrar que tenemos textos continuos y discontinuos y que podemos encontrar textos literarios e informativos en ambas categorías. Entonces, dentro de los literarios, dentro de los continuos, podemos ver, pues, lo normal, cuentos, novelas, poesías, canciones. Pero en discontinuos tenemos los cómics, que son bastante recurrentes en las pruebas, y las caricaturas. Estos son textos discontinuos. Por otro lado, podemos encontrar textos informativos, noticias, cartas, textos expositivos y demás. Y dentro de ellos también tenemos textos discontinuos, como las infografías, tablas, avisos publicitarios, ¿cierto? Que también son algunos de los textos que son recurrentes dentro de nuestra prueba de saber. Bueno, recordemos que al evaluar el texto debemos tener en cuenta cuáles son esos argumentos que está tratando el autor en ese texto, ¿cierto? Mirar cuáles son las conclusiones, ¿cierto? Así que están apenas insinuadas en el texto. Y por último, reconocer cuáles son las técnicas que el autor tiene para convencernos de que su hipótesis es la correcta, ¿cierto? O para entretenernos en caso de que sea otro tipo de texto. Bueno, hace un momento la profiliana nos mostraba que se evaluaban como tres niveles de competencias, ¿cierto? Entonces, el texto literal, donde me preguntan pues cosas que aparecen en el texto, significados de palabras o elementos que si yo los busco los puedo encontrar ahí. También nos mencionaba pues que hay otro que es el nivel inferencial, pues donde yo tengo que deducir algunos elementos y establecer relaciones pues con cosas que conozco del mundo. Y un tercer nivel, que es un nivel crítico, pues que ya me indica una toma de postura frente a eso. El ICFES entonces ha dividido la prueba en estos niveles de desempeño, dependiendo del nivel donde uno quede ubicado, le van a dar un determinado puntaje. Entonces, pues, si te quedas en el nivel 1, que es el literal, entonces te pueden dar un puntaje entre 0 y 24. Si vas subiendo al nivel 2, pues ya hay, como lo ven en la diapositiva, tenemos un puntaje de 125 a 157. Pero si logro alcanzar ya el nivel 4, pues puedo obtener en la prueba un puntaje entre 200 a 300 puntos. Pues la idea un poco también de prepararnos para la prueba, pues tiene que ver con alcanzar pues esos niveles más altos de desempeño, pues que por supuesto afectan el puntaje. Entonces, en ese sentido, pues vamos a mirar qué se evalúa en cada uno de los niveles y vamos a ir haciendo ejercicios de cada uno. ¿Listo? Entonces, el nivel 1, pues que está relacionado con lo literal. Vamos a mirar cómo funciona ese nivel. ¿Listo? Entonces, en este nivel, ¿qué se busca? Que nosotros podamos identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. ¿Cuáles son los contenidos locales? Las partes que están cerquita. Entonces, yo leo la oración número 1 y la puedo relacionar con la número 2. Entonces, puedo relacionar partes del texto, pero son partes que se van a encontrar cerca la una de la otra. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a evaluar acá. Entonces, bueno, ¿capacidad para qué? Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que eso sí está pasando? En este caso, quien logra este nivel identifica y comprende eventos que presenta el texto, ideas y afirmaciones. ¿Listo? Entonces, ideas que se presentan en un párrafo, ideas que se presentan en una oración, las podemos entender. ¿Cómo está la evaluación? Entonces, ¿qué nos van a preguntar allí? Sí, significado de algunas palabras o significados de algunas frases, pero pues que vamos a encontrar allí literalmente en el texto. Básicamente, ¿qué se busca? Que nosotros entendamos pues el significado de cada una de las palabras y de las oraciones, como ya lo mencionamos. Si en el texto mencionan algunas situaciones, algunos eventos, pues que también los podamos identificar. Si hay una narración, si hay una historia, que la podamos identificar. ¿Listo? Si tenemos un texto discontinuo, por ejemplo, un cómic, pues que podamos identificar cuáles son los personajes que aparecen allí. ¿Listo? Entonces, todo va a aparecer en este primer nivel. Todo está explícito en el texto. Preguntas más o menos que pueden haber. ¿De qué trata el texto? ¿Quién lo enuncia? Es decir, ¿quién es el que construye ese texto? ¿Quién es el que habla a través del texto? ¿Para quién va dirigido? ¿Qué tipo de audiencia? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Entonces, va por este lado. También, pues, se busca que nosotros podamos localizar información. Entonces, nos dan un texto, no sé, de cuatro párrafos y nosotros debemos identificar la información que se nos está preguntando. ¿Puede ser un dato? No, ¿cuántas personas estaban allí? Entonces, yo tengo que ubicar en el texto esa información. También nos preguntan por algunos recursos lingüísticos. Entonces, ah, bueno, el significado de una palabra, te pueden preguntar por un sinónimo, pues, que pueda reemplazar a la palabra, pero, pues, que ese sinónimo esté acorde con el contexto del texto. Te pueden preguntar la función que está cumpliendo algún tipo de conector o otro tipo de cosas. ¿Listo? También está relacionado con reconocer la síntesis y función dentro de la estructura global del texto, que yo pueda sintetizar un párrafo, pues, en una expresión mucho más pequeña, en una oración, por ejemplo. E identificar la estructura básica del texto. Entonces, allí me pueden preguntar, bueno, ¿este texto que usted acaba de leer es expositivo, es argumentativo o de qué tipo de texto es? ¿Listo? O me pueden preguntar por algún elemento. Ah, este elemento que aparece ahí es una definición, es un argumento o qué es. ¿Listo? Bueno, entonces acá vamos a tener una práctica. La vamos a hacer con un texto que se llama La doctrina Truman. ¿Listo? Entonces, quienes se pudieron unir, lo voy a poner acá. Entonces, básicamente, perdón, corre esto un segundito. Acá en la parte de arriba va a estar el texto y acá en la parte de abajo van a estar las opciones. Entonces, la idea es que ustedes lean el texto y puedan resolverla y puedan resolver la pregunta. Si alguien no puede entrar, no puede entrar al documento, entonces ya lo voy a dejar en un espacio. Bueno, ahí lo pueden ir, lo pueden ir revisando. Ah, sí, ahí se ve el texto completo. Es que pensé que no se veía completo, lo iba a poner en otro lado, pero sí. Entonces, la idea es que puedan ir revisando el texto completo. ¿Listo? Quienes estén en la plataforma, pues van a ir pensando en las preguntas. Y quienes no, ya les pongo las preguntas para que las puedan revisar. ¿Listo? Entonces, vamos a tener allí cinco minutitos, listo, para poder resolver este primer ejercicio. Recuerden, si no os pudieron subir a NIRPUS, no se preocupen. Igual van a leer el texto de manera muy juiciosa y ya revisamos las preguntas. Gracias. 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 C, iniciar una nueva era en la comprensión y manejo de los asuntos de los países económicamente más avanzados. D, generar altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificando la agricultura de los países desarrollados. Pues la idea es que en este momento, pues quien haya pudo ingresar a la plataforma, seleccione una de las opciones. Si no pudieron ingresar, no se preocupen, si tienen opción del chat por Teams, también nos pueden enviar la respuesta que ustedes consideren que sea correcta. Listo. Y si no, pues también por el micrófono pueden participar. Listo. Entonces, están allí como todas las opciones abiertas. Si están en la plataforma y necesitan volver a ver el texto, entonces simplemente le hacen clic ahí a la imagen y lo pueden volver a ver. Listo. Enid, Quiñones, ¿tienes una pregunta? Cuéntame. No, es la respuesta. Ah, ya, gracias. Perdóname. Ah, listo, listo. Súper. Eso sí, súper. Si no pudieron entrar, pueden ingresar la respuesta por allí. Si no, no pude ingresar. Entonces, bueno, de acuerdo a la lectura, yo considero que la respuesta correcta es la A, que dice crear condiciones para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas. Listo. Muchísimas gracias por tu participación. Ya vamos a dar un minutito para que los demás también puedan resolver y ya la socializamos. Listo. Muchísimas gracias. Vale. Vale. A usted. Muchas gracias. Entonces, acabemos. Chán, chán, chán. Entonces, acabemos. Un segundito. ¿Quiénes ya han podido responder? Bueno, en efecto, sí, la mayoría de ustedes ya han. Chán, chán, chán. Me faltan todavía algunas personas por responder. Entonces, les voy a dar allí un minutito más y ya socializamos. Bueno, entonces, cuando empezamos a mirar acá las respuestas, pues vemos que la mayoría de ustedes respondieron la A, algunos respondieron la D, pero la mayoría respondieron la A. Listo. Entonces, vamos a socializar a ver cómo funcionaba, cómo funcionaba lo que pasaba acá con la doctrina, con la doctrina Truman. En efecto, ustedes tienen razón y es la D se cuenta que nos preguntaban por el propósito del texto. ¿Se acuerdan que dijimos que en este nivel la información estaba de manera, la información estaba de manera explícita? Entonces, acá les voy a mostrar. Si ustedes miran acá en este último, en esta última parte del texto, en el último párrafo, al final de la segunda línea, literalmente estaba lo que acabamos de responder. El propósito era bastante ambicioso, crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos características de las sociedades avanzadas de la época. Entonces, si vemos, es literal la respuesta. La respuesta A era crear condiciones para reproducir igualita. Entonces, a eso se refiere este primer nivel. Desde en cuenta que la información de este primer nivel yo la puedo encontrar literalmente dentro del texto, como ocurrió en este caso. Lo que debo, la capacidad grande que debo tener es identificar en qué parte del texto puedo ubicar la información. Listo. Entonces, allí ya tenemos un primer ejercicio. Acá teníamos la respuesta que ya mencionamos, que era lo de la clave A. Entonces, básicamente, ¿qué se nos evaluaba hoy? Identificar una situación presentada de manera explícita. ¿Cuál era esa situación? La doctrina Truman y cuál era su finalidad o característica. Pero reitero, estaba literalmente en el texto como la acabamos de evidenciar. Bueno, vamos a hacer una segunda práctica de este nivel 1. ¿Listo? Entonces, acá va el texto más cortito. Espérame que tenemos una mano levantada. Kelly, cuéntanos cuál es tu pregunta. Yo acá no veo las manitas. Tranquila. Yo te aviso. Kelly, ¿tienes alguna pregunta? Que tienes la mano alzada. Kelly Guzmán. Bueno, tal vez se le subió la mano a Kelly. Bueno, si surge la pregunta después, puedes abrir el micrófono, Kelly, y nos cuentas tu pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces acá, en el mismo sentido, vamos a tener otro texto. Quienes están en Meetbook, pues pueden mirar las preguntas. Y ya saben que acá en esta parte donde está el texto, simplemente le hacen clic. Para los que no pudimos ingresar, entonces voy a dejar el texto abierto. Este es más chiquitín. Vamos a tener ahí dos minutitos para leerlo y ya vamos a las preguntas. ¿Listo? 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 Los que no están en Meetbook, entonces acá nos van. La pregunta está centrada en la función que cumple el conector. ¿Listo? Ese es, sin embargo, que está acá en la primera línea. Entonces, para que cuando lean, estén pendientes de cuál es la función que puede estar cumpliendo allí, para que nos quede más fácil resolver la pregunta. ¿Listo? 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 Creo que ya ahí todos tuvimos tiempo para leerlo. Si no, pues igual, ahorita me cuenta. Entonces, acá tenemos las opciones de respuesta. Entonces, reitero que me preguntan qué función cumple el conector. Sin embargo, en el texto que acabamos de leer, pues tenemos otra de las cuatro opciones. A. Aclarar la idea de que la ayuda mutua aumenta las condiciones con la idea de que el dominio de los demás es una mejor forma de aumentarlas. B. Desmentir la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades y afirmar que es por medio del dominio de los demás que se logra. C. Contrastar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades con la idea de que es más efectivo dominar a los demás para aumentarlas. Y D. Cuestionar la idea de que la ayuda mutua aumenta las condiciones al afirmar que en realidad el dominio puede aumentarlas. Entonces, igual que ahorita, quienes están en Neerput pueden resolver allí. Quienes están solo en Teams nos pueden enviar la respuesta al chat o si quieren abrir micrófono y participar con su respuesta, bienvenida sea listo. C. Contrastar la idea de que la ayuda mutua aumenta las condiciones al afirmar que es más efectivo dominar a los demás que se logra. C. Contrastar la idea de que la ayuda mutua aumenta las condiciones al afirmar que es más efectivo dominar a los demás que se logra. Gracias. Gracias. Entonces, básicamente, la respuesta que tendríamos allí sería la respuesta C. Ese conector, sin embargo, lo que quería era contrastar la idea de que la ayuda mutua aumenta las comodidades, contrastaba esa idea con la idea de que es más efectivo dominar a los demás. Pues, ¿se acuerdan que en este primer nivel también nos podrían preguntar por significados de preguntas? Entonces, acá tenemos el sin embargo y nos están preguntando qué función cumple específicamente dentro de ese texto. Y si ustedes miran, arranca diciendo, aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, que esa era la idea uno, la idea de que la relación entre comodidades y ayuda mutua la está contrastando con la idea dos. Y es que esas comodidades también se pueden conseguir dominando a los demás. Se está estableciendo una relación de contraste entre estas dos ideas del texto. Entonces, ese va a ser otro elemento importante dentro de la prueba. O sea, no importa que yo tenga claro que, sin embargo, es un conector o qué tipo de palabra es, pero sí como que tenga esa habilidad para mirar qué significación está teniendo esa palabra en relación con el texto o qué función puede estar cumpliendo. Entonces, como en el caso que teníamos, pues, ahí tendríamos la respuesta que ya la identificamos, que era la respuesta C. Y dentro de esa idea de los contenidos locales, reitero, nos estaban preguntando por significado de una palabra en el marco de un texto. Entonces, ahora vamos con la profiliana y en quien nos va a explicar el nivel dos. Listo. Bueno, entonces, como recuerden que estos niveles, la idea es ir avanzando uno tras otro. Como ya tenemos el nivel literal, lo que está en el texto, con este nivel dos, lo que vamos a buscar es esa información que no está explícita, sino implícita dentro del texto. Entonces, vamos a mirar qué nos evalúa este nivel dos. Listo. Entonces, aquí tenemos que comprender cómo se articulan las partes del texto para darle un sentido global. Entonces, ¿qué nos va a evaluar? Nos va a evaluar esa capacidad que tenemos para reconocer cuál es la macroestructura del texto. Es decir, para conocer qué tipo de texto es, cuál es la estrategia discursiva, si es un texto narrativo, si es un texto informativo, cuáles son sus partes, si es un texto narrativo, cuál sería el inicio, el nudo, el desenlace y demás. Identificar cuál es la tipología textual, ¿cierto? Reconocer las funciones del lenguaje para que podamos comprender mejor el sentido del texto, ¿cierto? Mirar si hay alguna metáfora, alguna parte de estas que nos ayude a comprender de manera mejor el texto. Algunas evidencias que podemos encontrar en este nivel dos pueden ser comprender la estructura formal del texto, lo que les decía, cuáles son las partes de este y qué hace que este texto sea un texto argumentativo o un texto narrativo. Identificar cuáles son esas características de esos diferentes personajes o las voces que intervienen en este texto, quiénes están presentes en este texto, cómo son sus características, qué función cumplen en ese texto. Comprender las relaciones entre las diferentes partes del texto o sus enunciados. Entonces, cómo se relaciona la introducción con el desarrollo y la conclusión o cómo se desarrolla el texto durante todo el conjunto, digámoslo así. Y, por último, identificar el tipo de relación existente entre los diferentes elementos del texto, en este caso para los textos discontinuos, ¿no? Recuerden que los textos discontinuos son los que podemos leer en diferente orden. Entonces, aquí, ¿cuál es la relación entre los diferentes elementos que componen ese texto discontinuo? Como las imágenes, las gráficas, porcentajes y demás elementos que hacen parte de este tipo de texto. Bueno, en este nivel 2, entonces, vamos a comprender el sentido global del texto a partir de que identifiquemos cuáles son, por ejemplo, la tesis, los argumentos, a quién va dirigido el texto, ¿cierto? Para quién se escribe, cuál es el propósito de ese texto. Recordemos que a partir de que nosotros podamos identificar esa tipología textual, esa estrategia discursiva en el texto, podemos reconocer también cuál es su propósito. Entonces, si es un texto narrativo, tendremos claro que su propósito va a ser narrar, contar una historia, mientras que un texto argumentativo tendrá cuál propósito exponer o informar frente a algo. Comprende cómo se articulan las estrategias, perdóname, no, ya. Cómo se articulan estas estrategias discursivas en ese texto, ¿cierto? Lo que les decía de la tipología textual. Aquí es clave deducir la información, porque ya en lo literal la sacamos del texto. Aquí tenemos que deducir a partir de la información que está ahí algo que no está. No está ahí literal, pero está implícito dentro del mensaje que nos quiere dar el texto. Entonces, aquí vamos a utilizar mucho la habilidad de deducción. Y, por último, comprender el significado de un enunciado articulado, pues, teniendo en cuenta el sentido global del texto. Ahora sí podemos continuar. Ah, ok. Bueno, identificar las funciones poéticas del lenguaje. Si está transmitiendo emociones, qué emociones pueden ser. La función de los conectores, así como en el anterior nos hacían la pregunta de qué función cumple el conector. Sin embargo, aquí también tenemos en cuenta qué función cumple este conector para transmitirnos este mensaje. Identificar, pues, cuál es la función de las partes del texto. Entonces, por ejemplo, si es un encabezado, si es un título, si es un subtítulo, lo cual sería la función que tiene cada uno allí, el párrafo, entonces, este párrafo, cuál es la idea principal y demás, y en qué aporta el sentido global del texto. Organiza las ideas de un texto para cumplir con un propósito comunicativo determinado. Entonces, aquí también nos pueden poner a sacar esas ideas específicas, una idea general del texto, o una idea de un párrafo específico. Por eso, a veces sale mucho, es traer conclusiones a partir de la información del texto. Esto es muy importante. Y, por último, lo que les decía anteriormente, pues, identificar quiénes interactúan en este texto. Si hay personajes o si es un autor, si es algún tipo de defensa de texto argumentativo, quién es el que nos quiere convencer de algún tipo de hipótesis. Listo, entonces, acá vamos a leer este texto, ¿cierto?, sobre la medicina popular. No sé si lo podemos ampliar. Sí, ya, ya lo voy a ampliar. Listo. Listo. Y a partir de este texto, vamos a responder unas preguntas. Entonces, vamos a tener unos tres minuticos para leer el texto. Gracias. 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 Listo. Entonces, miremos las preguntas. Listo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Según el texto, para que la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población, sería necesario principalmente A, promover sistemas de financiación adecuados y equitativos que canalicen los recursos necesarios para lograr una atención de mejor calidad y con mayor cobertura. B, prever el envejecimiento demográfico de la población, las estructuras familiares cambiantes y el de los mercados de trabajo informales. C, respetar el derecho a los servicios de salud, el respeto a las diferencias culturales y a los principios de igualdad y de no discriminación. D, crear un sistema de información con un enfoque de derechos humanos que permita evaluar los avances en salud. Bueno, en este momento ustedes pueden enviarnos su respuesta, sea por la plataforma o sea por el chat. Gracias. 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 C, respetar el derecho a los servicios de salud, el respeto a las diferencias culturales y a los principios de igualdad y de no discriminación. O D, crear un sistema de información con un enfoque de derechos humanos que permita evaluar los avances en salud a los avances en salud. Bueno, aquí en el chat están entre la A y la C. Y acá, mira, acá ya te puse. También. También están entre la A y la C, mira. Bueno, entonces miremos. Listo. Bueno, descartamos la D porque realmente no, digamos que la respuesta no es coherente con lo que nos están preguntando, ¿cierto? Digamos que el texto no nos habla de los derechos humanos como tal, entonces no sería algo a tener en cuenta para esta pregunta. Nos está preguntando para que la atención primaria en salud por parte de la medicina oficial pueda atender a más del 20% de la población. Aquí, y me parece muy interesante que alguien haya pedido de volver a ver el texto porque es importante retomar el texto para poder resolver muchas de las preguntas de lectura crítica, ¿no? Porque como este tipo de preguntas no están implícitos, tenemos que volver al texto. Entonces, bueno, estamos entre la A y la C. Dentro del texto hay una palabra muy importante y dentro de la pregunta también. Entonces, miremos. La A dice promover sistemas de financiación adecuados y equitativos que canalicen los recursos necesarios para lograr una atención de mejor calidad y con mayor cobertura. La C nos dice respetar el derecho a los servicios de salud, el respeto a las diferencias culturales y a los principios de igualdad y de no discriminación. Dentro del texto no nos dice que, digamos que, acá nos dice que la atención primaria de salud por parte de la medicina oficial cubre apenas a un 20% de la población en los países en vías de desarrollo, mientras que el 80% tiene que recurrir a otras prácticas médicas populares y lo hace en gran parte por la poca garantía de acceso y aseguramiento de la población pobre. Esto quiere decir que no es porque no tengan el derecho, ¿cierto? Sino porque no tienen acceso. Y aquí la clave es cobertura. Por eso la respuesta es la A. Como ven, la pregunta no está implícita, no está explícita en el texto, pero está implícita dentro del mensaje. Bueno, acá vemos una pregunta. Enid Quiñones, cuéntanos. No, hola, no, es que iba precisamente a preguntar eso, que pues ahí nos está hablando, es como de la cobertura. En el texto nos dice que solo tiene cobertura para un 20%. Pues al analizar la respuesta, pues yo por eso escogí la A, que era como sistema de financiación, o sea, agrandar la cobertura para poder que más cantidad de personas pues accedan a la salud formal. Exactamente, esa era la idea. Muy bien, Enid. Aquí tenemos también a Christian. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo más, bueno, si es una pregunta. Es que alguna vez un profesor me comentó que en este tipo de pruebas es muy importante leer primero la pregunta, porque ya vas aterrizando lo que tienes que extraer de la lectura, y de esa manera pues te va a salir como más fácil darle como una respuesta a eso, ¿no? O sea, qué tan verídico es eso. Sí. Porque pues nosotros entramos leyendo ahorita todo lo que es el párrafo y luego sí la pregunta, entonces nos toca volvernos y todo eso. Pero pues yo tenía entendido que es más fácil leer primero la pregunta, ya vas aterrizando qué es lo que necesitas, y ahí sí vas escogiendo las respuestas, ¿sí? La que creas que es la más conveniente. Sí, gracias, Christian. Sí, es una buena estrategia y mucho más para este tipo de pruebas en las cuales nos juegan contra el tiempo, ¿no? Entonces es una buena estrategia primero leer las preguntas y luego leer el texto, aunque depende también de la forma, digamos, de aprendizaje que tú tengas, ¿no? Cada cual tiene una forma de lectura. A veces a algunos les queda mucho más fácil. Hay personas que leen una vez y pueden responder las preguntas sin tener que volver al texto. Como hay preguntas, hay personas que sí se les dificulta. Entonces ya depende de las habilidades que cada cual tenga dentro de sus hábitos de estudio. Entonces es una buena estrategia, pero tal vez no a todos les pueda funcionar de la misma manera. Ya depende de tus hábitos de estudio como lo manejes. Y también puede depender de la cantidad de preguntas porque este link te lanza un texto con una sola pregunta. Chévere, ahí lo puedes hacer, pero a veces te manda un texto con cuatro preguntas. Entonces, si tú estás pendiente como de las cuatro preguntas, eso también puede generar dispersión. Entonces, ahí hay como que seleccionar cuándo también nos puede funcionar. Y recordemos que casi siempre nos va a mandar un texto, aproximadamente cuatro preguntas por cada texto que vayamos a leer. Entonces, eso también nos puede jugar en contra. Listo. Listo. Entonces, sigamos a la siguiente práctica. Listo. Entonces, tenemos aquí otro tipo de texto. Este es un texto un poquito más narrativo. Entonces, vamos a mirar el texto que está allí. Vamos a tomarnos unos minuticos para leerlo. Recálenme un segundo y lo voy a poner en la anterior porque si acá no se ve del todo. Recálenme un segundo y lo pongo en una donde se vea todo. Recálenme un segundo. Yo te lo ubico que en esto también. Lo tengo para que lo puedan ver más grande porque es que como mezclar con no se ve bien. Pero ya. Recálenme un segundo. Más adelante. Déjalo acá. Ahí. Entonces, lo pongo grande. Perfecto. Listo. Ahí. Ya lo pueden ver más grandecito. Ya les quito esto de acá y lo pueden ver completo. Listo. Ya lo pueden ver más grandecito. Ya les quito esto de acá y lo pueden ver completo. Ya les quito esto de acá y los los iré más grandecito. Ya están. Los iré más grandecito. No. Ya les quito esto de acá y lo pueden ver más grandecito. Gracias. 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 Listo, yo creo que ya todos pudieron leer. ¿Pero que alguien me está... Ya. Listo. Entonces, la pregunta para este nivel es... Cuando Elena está discutiendo con David, ella, A, enfatiza sus puntos de vista, B, indaga por los intereses del otro, C, se concentra en la búsqueda de un acuerdo, o D, convierte la discusión en un ataque personal. ¿Cuál creen que podría ser la respuesta? Aquí ya tenemos unas... Solo han respondido 12 ejemplares dentro de un minuto. ¿Me puede regalar nuevamente el texto, por favor? Gracias. Qué pena con ustedes, ¿dónde se responde? ¿Puedes responder en el chat o en la plataforma? Ay, no, no tengo una plataforma. Puedo en el chat, pero no, es que nunca fue realizado con este clase de reunión en mi report Microsoft Teams. ¿Dónde está esa capa chateada? Si quieres por el micrófono también, ya que la uníste... ¿En la parte de arriba nos puedes, sí, nos puedes contar cuál es la respuesta? Para mí creo que la D. La D. La D. ¿Mal? La D. Convierte la discusión en un ataque personal. ¿Por qué? Porque, pues, ella quería que, pues, invitó a David a tomar té. Lo estaba esperando, David se fue por un árbol. Cuando ella se sale a ver a la puerta, ve un árbol en caucho y no era el árbol que, pues, David estaba esperando, un árbol muy bonito. Entonces, pues, lo último que terminó, pues, lo que acasó a leer es que él iba a sembrar y ella dice, pero ¿para qué ese árbol de caucho allá? Si no se ve bonito. Eso, en todo momento, es para su opinión, siendo en contra de David. Por eso, Tomasín. Listo, bueno, gracias. Laura, dinos. Gracias. Es que yo tampoco encuentro el chat porque estoy desde la versión web, no desde la aplicación. No sé si me pueden ayudar con eso para poder participar. Por favor. Pues, a algunos no les aparece el chat, que aparece en la parte, digamos, superior. Algunos. Si no te aparece, puedes participar por acá, sin problema. Ah, bueno, pues yo había puesto la A. La A. ¿Por qué la A? Pues, porque nos están preguntando que... ¿Puedes volver a la pregunta, por favor? Cuando Elena está discutiendo con David, ella. Ah, bueno, en partidos de sus puntos de vista, ella le hace ver a él o le expresa, pues, por qué no le gustó él o no le gustaría que pusieran el árbol de caucho justo en la mitad y expresa por qué precisamente no le gustaría, porque, pues, quisiera como algo más decorativo, algo como más bonito, ¿sí? Listo. Ahora, Lucía, cuéntanos. Bueno, bueno, muy bien. Efectivamente, es la A. Muy bien, Laura. Y precisamente, pues, lo que tú decías. No está explícito, ¿cierto? Que ella está enfatizando esos puntos de vista, pero podemos, por lo que dice el texto, sacar esa conclusión. Aquí, con esta pregunta de nivel 2, podemos comprender cómo se articulan las partes del texto para darnos un sentido global. ¿Listo? Entonces, como lo vimos, pues, nos hacen la pregunta muy global de cómo... ¿Cómo qué? ¿Cómo...? Ay. ¿Con ella qué siente, cierto? Que cuando está... Cuando Elena está discutiendo con David, ella. O sea, ¿qué pasa con Elena? Enfatiza sus puntos de vista, indaga los intereses, ¿cierto? ¿Qué hace ella dentro del texto? Es algo muy global. Y de aquí, pues, sacamos de que ella enfatiza sus puntos de vista, porque no está, en este caso, nunca le pregunta a él por sus intereses, nunca busca un acuerdo, sino que ella pone como su posición, ¿no? Alguien alza la mano, dame un minuto, pero ya la bajaron. Listo, sigamos en todo. Bueno, vamos ahora al nivel 3. Listo, entonces, ahora vamos a trabajar con el nivel 3, pues, que va a funcionar un poco de la mano con el 4. Entonces, ya sabemos que si llegamos a ese nivel 3, podemos tener entre 158 a 199 puntos. Bueno, en este nivel 3, ¿qué va a pasar? Recuerden que la profe Eliana nos mencionaba hace un momentito que los niveles eran acumulativos. O sea, acá me evalúan lo del 1, lo del 2, y también lo del 3, que va a ser lo nuevo. Pero para poder llegar al 3, debo tener elementos de los anteriores. Entonces, básicamente, ¿qué me evalúan acá de nuevo? Entonces, debo ir más allá de la información explícita del texto y generar estrategias de comprensión que me permitan como irme haciendo una idea general del texto, como un mapa mental en mi cabeza de las relaciones o de las cosas que van pasando en el texto. Y fuera de eso, acá también la idea es que tengamos la habilidad de proyectar escritos a partir de la información del texto. Es que si me pidieran escribir algo, pues yo pudiera utilizar esa información textual para hacer esa construcción. Entonces, pues ya lo habíamos mencionado. Cuando me piden que interprete algo más allá de lo que está explícito, pues básicamente es como tener esa capacidad para comparar, relacionar, jerarquizar, decir, no, esto es más importante, esto es menos importante, sintetizar, decir, no, la idea general de esto es tal, o contextualizar una información del texto en relación a todo lo demás. Aquí también, en este nivel 3, espera que seamos capaces de imaginar situaciones a partir del texto. Es decir, cómo construir situaciones hipotéticas a partir de esto y tratar, y en las preguntas que va a ocurrir, que nos piden que solucionen esas, que solucionemos esas situaciones hipotéticas. Acá, pues también va a ser muy importante que identifiquemos la intención del autor. Entonces, que cuando uno le diga, uy, no, claro, esto lo hicieron para convencer. Por ejemplo, si yo estoy viendo un comercial, digo, bueno, ¿cuál es la intención? Ah, sí, claro, puede ser convencer. Si estamos hoy en la reunión de hoy, bueno, ¿cuál sería la intención? De la profesora Eliana y de la profesora Andrea al hacer todo este ejercicio. Entonces, poder deducir ese tipo de cosas. Y dijimos que está un poquito de la mano con el nivel 4, porque se evalúan un tanto de la mano. Entonces, voy a anunciar que se evalúan el nivel 4 y luego sí pasamos a los ejercicios. Entonces, aquí, además de lo que ya mencioné, es capaz de generar valoraciones frente al contenido global del texto. Recuerden que el contenido global del texto es cuando yo identifico la idea general de qué trató este texto, qué propuso, y soy capaz de asumir una postura frente a eso que me presentaron ahí. Cuando digo, uy, no, sí, estoy de acuerdo, no, estoy en desacuerdo, y puedo esbozar razones para demostrar qué pasa con eso. O cuando yo puedo mirar que una situación se puede evaluar de una manera en un contexto y de una manera posiblemente diferente en otro contexto. Entonces, bueno, ya lo mencioné, lo de las hipótesis, soy capaz de relacionar los contenidos, pues, con lo que les decía hace un momentico, con variables contextuales de la experiencia cotidiana. Lo que les decía, puedo evaluar que en un momento determinado una situación, una acción, puede ser válida bajo ciertas condiciones o explicable, pero que en otras condiciones no lo sería. Soy capaz de utilizar esos elementos locales que era lo que decíamos en el primer nivel, cada una de las partecitas del texto, pero en este caso ya no para entender una por una, sino para generar una idea global de lo que trata el texto, de las relaciones que se dan allí. Y acá también hacen énfasis de nuevo en la capacidad que tengo para resolver situaciones hipotéticas a partir de esa información. Bueno, entonces vamos con la práctica 1, entonces la voy a poner... Ya, perdón. La voy a poner acá. Entonces, bueno, nuestro texto ahora es ese. ¿Se acuerdan que mencionamos que teníamos textos continuos y textos discontinuos? En este caso tenemos un texto discontinuo. Entonces, lo vamos a observar allí. Un minutito. Bájalo un poquito porque no se puede ver completo, digamos, el técnico. Sí, es que no voy a bajar. Y entonces lo voy a poner acá otra vez de nuevo en esta para que no se deje verlo completo. Regálenme un minutito. Sí. Ahí sí se puede ver completo. Por si acaso la letra abajo está muy chiquitina, la voy a leer porque siento que posiblemente la ven muy chiquitina. Entonces, bueno, en negrita tenemos con los envases de Tetra Pak te llevas a casa lo más natural. Y el texto que aparece en la parte de abajo es Los envases de Tetra Pak están fabricados con una materia prima natural, renovable y reciclable, papel. Y no dejan pasar ni la luz ni el aire. Esa parte está en mayúscula. Lo de ni la luz ni el aire, por si no lo alcanzan a ver. Por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones y mantienen todo su sabor, vitaminas y propiedades intactas hasta el momento de su consumo. Listo. Eso es lo que tenemos allí en el texto. Bueno, después de revisarlo, entonces nos van a preguntar lo siguiente. Retoman el texto que estaba en la parte de abajo. ¿Qué dice? Considera el siguiente enunciado. Los envases de Tetra Pak están fabricados con una materia prima natural, renovable y reciclable, papel. Y no dejan pasar ni la luz ni el aire. Por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones y mantienen todo su sabor, vitaminas y propiedades intactas hasta el momento de su consumo. Este texto induce al lector a pensar que erróneamente, entonces acá ya nos ponen a jugar con otra cosa, no es que se entiende, sino cómo induce a los lectores a creer algo erróneo. Entonces, a pensar que erróneamente. A. Los alimentos no se conservarán frescos si no se utilizan envases Tetra Pak. B. Como el Tetra Pak está hecho de materiales reciclables, no deja pasar la luz ni el aire. C. Ya que los productos son envasados en Tetra Pak, tienen una duración ilimitada. D. Los envases que conservan los alimentos y el ambiente son los Tetra Pak. ¿Listo? Entonces vamos a tener allí un minutito para pensar lo que nos están preguntando. ¿Considera el siguiente anunciado? Y recuerden que si no tienen chat, pueden participar por medio del micrófono. Si lo quieren hacer por el chat, también pueden hacerlo. Y los que están en NIRPUT, pueden seleccionar acá. Los que están en NIRPUT, pues también si hacen clic sobre la imagen, la pueden volver a ver si la necesitan. Y, ok. Aquí me están pidiendo que sí, por favor, puedes volver a poner la imagen. Si maltengan en cuenta que la parte que aparece aquí escrita en letra pequeñita es la misma que reiteran en la prueba. ¿Listo? Pues ahí pueden volver a ver la imagen. Vamos acá. Si alguien nos quiere compartir cuál piensa que puede ser. Dale, pero ahí escucho a alguien. Cuéntanos, Miguel. Miguel se arrepiente. Listo, quien quiera compartirnos cuenta. Listo, Yuri, cuéntanos. Yuri, tienes la manito levantada. Dale, cuéntanos. Yo creería que podría ser la C. pero entonces tú entre la C y la D. Digamos, la C porque dice como y no dejan pasar la luz ni el aire. Por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones y mantienen todo su sabor, vitaminas y propiedades. Entonces, como que dejan un amplio, como que un amplio margen al hecho de se van a conservar por siempre. Y bien que mal, pues estos productos inclusive, así sea entre Tetra Pak, también tienen una fecha de vencimiento. Adicional a que y por ejemplo, en la D me iría, o sea, estaría entre la C y la D, digamos, por el conocimiento que tengo con relación a los Tetra Pak. Los Tetra Pak, entonces dice siempre se nos ha vendido que de los, digamos que el plástico, de los diferentes materiales primos en los que se construyen los envases, el Tetra Pak es reciclable, no sé qué, pero realmente no hay un comercio real para para ese tipo de de envases, es muy poquitos los que los reciclan. Entonces, digamos que hacen ver de que efectivamente los únicos los únicos envases que conservan los alimentos pues serían los Tetra Pak. Pero, no, yo creo que yo me iría por la C, ya que los productos son envasados en Tetra Pak tienen una duración ilimitada porque no son específicos no son específicos en como la durabilidad, dice como que lo conservan pero no dicen que tanto tiempo, no dicen como por mayor tiempo o algo así. Bueno, aquí tenemos muchas manos levantadas, entonces, Enid. Hola, buenas noches. Bueno, teniendo en cuenta la lectura, yo considero que la respuesta es la B porque en la lectura colocan en mayúscula bueno, si la pudiéramos ver dos palabras que son luz y aire y aquí en la B nos dice como es una idea errónea nos están preguntando que cuál es la idea errónea entonces aquí dice como el Tetra Pak está hecho con materiales reciclables no deja pasar la luz ni el aire y pues a pesar de que sea con materiales reciclables obviamente pues sabemos que puede pasar la luz y bueno, no sé si el aire pero la luz sí pero lo que más me llama la atención en la lectura es que esas palabras vienen en mayúscula entonces tiene que haber alguna relación en la respuesta. Listo. Listo, Anit, muchísimas gracias. Vi más manitos levantados. ¿Quiénes más tenían la manito levantada? Ah, ya, ya voy a ver los manitos levantados. Veo la de Laura. Laura, cuéntanos. Bueno, pues a mí esto me me puso a pensar mucho y a considerar como mucho todas las las respuestas porque todas eran como muy posibles, ¿no? Entonces empecé entre la D y la y la A. Si me la puedes dejar ver otra vez. Sí, ya, dame un minutito. Dale, yo estoy pendiente aquí del chat. Sí, si quieres tú miras el chat y si no, puedo ver. Dame un segundo. Listo, ahí ya te dejé ver la pregunta, no sé si me alcancé. Si me dejas ver otro poquito, es que yo también vi como la de. Entonces, ¿qué podemos pensar como lectores erróneamente? Entonces, en la de nos decían, no me acuerdo. Ya, ya mira la de, mira la de, ya ahí te puse la de. que los envases que conservan los alimentos y el ambiente son los de Tetra Pak. Ahí, digamos que por la palabra ambiente, la estaría descartando. Porque, pues, nos están explicando, nos están como enfatizando como que va, el producto es el que tiene que estar conservado, ¿no? Entonces, hacen énfasis en el enunciado en el empaque, en el empaque y en lo que va a conservar el empaque. ¿Cierto? Entonces, por esa razón, yo me iría por la, todavía, yo no sé, todavía lo estoy dudando, pero es como la que más, la que más se me acerca. O sea, que uno como lector podría pensar erróneamente que los alimentos no se van a conservar frescos si no se utilizan estos empaques. Es decir, que si me venden Se le fue el audio a Laura. Sí, se le fue el audio. ¿Me escuchan en qué me quedé? Sí, ya te volvimos hablando ahí. Que si estaba en otro empaque. La última parte, sí. Nos está diciendo que si estaba en otro empaque y no podría pensar hasta ahí. Si estaba en otro empaque probablemente uno podría pensar que a ese otro empaque sí se le podría pasar la luz y se le podría pasar el aire, ¿cierto? Entonces, pues como por esa razón me iría por la, todavía la pienso, pero es como la que voy más segura hasta el momento. Listo, Laura, muchas gracias. Sí, Luis, creo que la otra compañera la manito levanta. Sí, Luis y Luis. Bueno, hola, me oyen, yo creo que la ve también como dice mi compañera, porque está hablando sobre la palabra referente y es muy alusiva ni luz ni aire, entonces hay lo que puedes a buscar a la, a lectores, es decir, que los envases de tapada están elaborados en materiales reciclables y que en estos van a ser materiales reciclables porque tendrán su imagen de envío degradable, no deja entrar ni la luz ni el aire, o sea que se conserva. Listo, gracias, Luis, tenemos también a Nicolás. Bueno, Rosalba. La mano, ok, Andrés Felipe. Todos están arrepintiendo la última hora. Sí. Andrés Felipe. Ok, Nicolás. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahí te escuchamos. Tenía problemas con el micrófono. Perdón. Pues yo estaba considerando dos opciones, la C y la A. Me he inclinado un poco por la C, principalmente por la última parte que dice que mantiene sus propiedades vitaminas intactas hasta el momento de su consumo. Entonces, una inferencia que se podría hacer erróneamente es que hasta que no se consuma, entonces se va a preservar, lo cual pues no sería cierto, ¿no? Digamos que sí tendría como fechas de caducidad y demás, pero pues no se aclara, ¿no? Se dice que se mantiene fresco hasta, bueno, con todas sus propiedades hasta el momento de su consumo, entonces tendría como inferirse que podría haber una duración ilimitada. O pues me he inclinado también un poco más por la A, que dice que, bueno, que los alimentos los conservarán si no se utilizan envases tetrapacas, ya que se mencionan como todas estas cualidades que tiene este tipo de envase, que conserva y que conserva el sabor, las vitaminas, sus propiedades, entonces la inferencia sería pues ya que pues toda determinación es a su vez una negación. Si uno determina esas características para el envase tetrapac, lo que no sea tetrapac se inferiría que no las tiene. Entonces, pues más o menos su vez se inclinada. Listo, Nicolás, gracias. No sé si tenemos alguien más, profe, si tú ves alguien más. Escuchamos allí una última intervención. Tenemos aún dos manitas, tenemos a Sergio Andrés, Sergio, Sí, pues yo considero que si bien es cierto que el texto puede llevar a pensar que no entra ni el luz ni el aire, lo fundamental del producto no es que entre o no el aire, sino que duración tiene hasta el momento de su consumo, por lo cual diría yo que la respuesta correcta es la C, ya que lo que quiero decir es que tiene una duración ilimitada, no es muy Uy, se te fue el audio, Sergio. Alguien, alguien nos silenció a todos. que la sé. Listo. Listo, gracias, Sergio. Francisco. Yo tengo una pregunta en este tipo de preguntas también, ¿hay que leer la imagen? Sí, sí, una relación con la imagen, es que tú mides la relación entre la imagen y el texto, porque te acuerdas lo que decía la profe Liana de los textos discontinuos, todos los elementos que aparecen allí a aportar información. Entonces, sería la, porque la imagen también muestra es que se está llevando una vaca, entonces, ahí prácticamente está diciendo que va a conservar eso fresco, prácticamente como si cuando consumiera la leche, estuviera consumiendo sacada de la vaca, entonces, por la imagen, diría que es la... Listo, gracias, Francisco. Y por último, nos queda Ingrid. Hola, pues, yo considero que es la A, debido a que con el punto B nos están dando una afirmación de lo que estamos leyendo en el texto, que dice que no dejan pasar ni la luz ni el aire, y eso ya no lo informa, o sea que el lector no pensará de manera errónea al momento de decir eso. Descarto la C, porque el lector también, pues, si nos pone, si leemos el último párrafo, dice que las propiedades se mantendrán intactas hasta el momento de su consumo, o sea que si yo lo destapo, pues ya ahí pierden sus propiedades. Y descarto la D porque dice que el envase, los envases que conservan los alimentos y el ambiente son los tetrapac, debido a que, pues, ahí lo dice. Entonces, para mí, sería la, como por descartar las otras. Listo, Ingrid, muchas gracias. Vamos a mirar también el panorama y cómo nos fue, pues, acá dentro de las respuestas, entonces acá sí, como que oscilaron casi entre todas, la arranca con las primeras personas, la C, tenemos muy poquitas, bueno, sí, ya acá empiezan a haber algunas de la B, pero en este caso oscilamos como por todas las, por todos los ejercicios, pues, en este caso, pues, básicamente apuntaban un poco, pues, recuerden que en los textos discontinuos sí se juega como con todas las pistas, entonces las pistas de la imagen, esta pista de que aparezca en mayúscula, pues, también es un elemento representativo y en el texto, pues, lo que se nos mostraría sería la respuesta B. Como el tetrapac está hecho con materiales reciclables, no deja pasar la luz ni el aire, entonces se supondría que se establece como una relación de causa-consecuencia que es falsa, que la razón por la que no dejan pasar la luz ni el aire es porque están hechos con productos reciclables, pues, cuando esa realmente no es la causa por la que no dejan pasar la luz y el aire, entonces acá vemos que en estos textos, pues, empieza ya a jugar con diferentes elementos y se hace como un poco más complejo empezar a establecer allí como la respuesta. Vamos a hacer otro ejercicio de este, entonces a ver cómo nos... Está muy difícil, ¿Cómo nos va con el otro? ¿Recuerden cerrar los micrófonos? No es necesario que nos enteremos de nada. Le regalo la grosería. Listo, les voy a... ¿Y cuál era la respuesta? La B. La B. ¿Listo? La B. Como el tetrapac está hecho con materiales reciclables, no deja pasar la luz ni el aire. ¿Listo? En mí estás volando. Sí, sí, todas las he respondido acertadas. Listo, entonces vamos a pasar allí, entonces voy a presentar, quizá no me dejo ponerle en la otra, pero ya recálenme un segundo, la miramos acá. Listo, entonces ahora vamos a leer este texto de practicados, ¿Listo? Entonces ahora vamos a tener otro texto discontinuo, en este caso tenemos un texto de Mafalda, por si acaso alguien no alcanza a leer completo, o mira, si se ve más grande en escado. Ahí se ve bien. Sí, entonces lo voy a leer. Ahí donde lo tienes se ve perfecto. Listo, ah, bueno, listo, entonces, bueno, por si acaso alguien no lo está bien, está por allá desde el celular, o algo no alcanza a ver bien, igual, pues lo voy a leer, ¿Listo? Entonces tenemos allí a Mafalda y si mi mamá no me falla sabe ser Susanita, entonces la niña llega y le dice, hola, hola, me dijo Susanita, ah, no, no es Susanita, perdón, hola, me dijo Susanita que tienes una tortuga y vengo a conocerla, ¿qué nombre le pusiste? Y Mafalda le responde, burocracia, el otro personaje le dice, burocracia, pero che, mira que, pone el, pone el, espera que alguien te silencio, no se oye, listo, voy a seguir leyendo mientras Andrea recupera el audio, burocracia, pero che, mira que ponerle burocracia, ¿por qué burocracia? ¿por qué? Bueno, y ya está encerrada, tal vez hubieras venido antes, ¿cómo? Y hoy ya no, es una barbaridad, yo vine especialmente, lo siento, tendrá que ser mañana, hoy ya es imposible, y mañana dentro de qué horario, más o menos, y muy bien, no sabría informarte, ajá, volveré mañana, y al final no me enteré, porque le puso ese nombre. Hay un minutito más, para que la vean, ahora sí ya me están escuchando, ¿cierto? Y ahora sí, Andrea, pero si nos deja ver las preguntas primero, porque yo también pienso que si vemos primero la pregunta, el tema como tal lo podremos mejorar, gracias. Listo, claro que sí, entonces voy a poner las preguntas y volvemos al texto, listo con eso, quienes tengan la opción de uno u otro lado, les va a quedar más fácil, entonces acá tenemos la pregunta, Mafalda le da a la tortuga el nombre de burocracia con el propósito de destacar que la burocracia es A, silenciosa y tranquila en su comportamiento, B, tímida para relacionarse con personas desconocidas, C, organizada para administrar su tiempo y el de los demás, D, caprichosa en la organización de los horarios, listo, ya teniendo las preguntas vamos a volver otra vez a la imagen, listo, entonces aquí tienen un minuto para pensarla, esta si no la pueden responder en NIRBUS porque no, no escupo en la presentación anterior, el sábado muy testadero la dejó subir, listo, y entonces ahí pongo la imagen, un minutito para pensarla y ahorita volvemos a las preguntas para quien nos quiera compartir, aquí ya tenemos una manito levantada, José Andrey, cuéntanos, porque pues básicamente describe lo que es la burocracia, es caprichosa en la organización de los horarios, la tortuga sale de su caparazón cuando ella quiere, entonces, puede contestar cuándo o a qué hora al siguiente día va a poder ver a la tortuga y pues de ahí el nombre de la burocracia. Listo, muchísimas gracias, ¿alguien más nos quiere compartir? Dale. Igual. No, no tenemos aún manitas levantadas aparte de la de José, bueno, acá tenemos en el chat, Andrey, 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 ok, acá tenemos algunos respondiendo la D, en el chat están respondiendo la D, Luigi, alzó la mano, cuéntanos, Luigi. También la D. También la D. Sí, es igual a un, la de una burocracia es caprichosa, desorganizada, los horarios que llegan a secar, quien cuando quiera atender, atiende. Listo. Listo, gracias. Y tenemos a Enid, Enid. Sí, ok, también de acuerdo, la D. Listo, entonces démonos cuenta que en este caso pues también hay un cruce con un texto discontinuo, pero pues en este caso digamos que nos fue más factible relacionarlo, porque creo que todos tenemos alguna relación con la burocracia, incluso en las respuestas que damos, algunos tienen el tono de uy, sí, la burocracia es así, entonces allí digamos que ese fuego entre la situación que nos presenta el texto y la relación que podemos establecer como con las variables contextuales de nuestra vida cotidiana en relación a la burocracia, pues nos ayudan a resolver la pregunta, ¿listo? Entonces allí en efecto tienen razón, tenemos que la respuesta sería la letra D, pues que la burocracia es en efecto caprichosa en la organización de los, en la organización de los horarios, ¿listo? Bueno, pues acá un poco para cerrar, vamos con algunas recomendaciones. Entonces, entonces, dale. Entonces, les recomendamos. Profes, me saqué 400 hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá se vaya igual en la prueba a saber. Bueno, pues la idea es que podamos pues tener en cuenta leer muchos tipos de texto diferentes, cualquier tipo de texto les pueda aparecer en la prueba, puede ser un texto narrativo, un texto expositivo, un texto argumentativo. Entonces, es importante empaparnos un poquito de este tipo de texto, ¿no? No solo lo que últimamente venimos leyendo con, en la carrera, ¿cierto? De pronto un poquito más técnico, académico, sino también mirar novelas, cuentos, noticias, ensayos, que también nos van a ayudar a mejorar el vocabulario y también pues a tener en cuenta las estructuras de estos textos y demás, ¿no? Eso también nos puede servir. Y por último, pues allí hay un, como no se enlaces, hay uno que es de la caja de herramientas de Saber Pro y hay otro que es de la Universidad Externado. Yo creo que eso es igual, también se los podemos enviar con los demás correos para que ustedes puedan entrar. Pues acá tenemos el de la caja de herramientas, entonces en esta caja de herramientas ustedes pueden practicar absolutamente todos, no solo la de lectura crítica, que es la que aparece acá al inicio, sino que ustedes ven que están absolutamente todos los módulos de razonamiento cuantitativo. Aquí van a encontrar ejemplos resueltos, van a encontrar cuadernillos de práctica con preguntas e incluso encuentran una prueba de Pre-ICFES, que es generada por la misma página de la ICFES en ese sentido, para que puedan practicar, para que no nos quedemos solo con la práctica de los ejercicios que hicimos hoy, sino para que ustedes puedan practicar allí en todos los niveles. ¿Listo? Entonces, esta página y la página y la otra página que les mencionamos que es la del Externado, pues como el chat está molestando, entonces mejor se las enviamos a los correos donde hemos enviado toda la demás información. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien tiene dudas o algo. Andrés, cuéntanos. Ay, bueno, qué pena. Qué pena, Yuri. Sí, qué pena. Es que para mí no ha sido posible entrar al Mudo. Ya seguí paso a paso las indicaciones que me enviaran en el cuadernillo y tampoco hay que hacer e ir al SINDEP, a la oficina del SINDEP. Esa que hay casi que frente a la cafetería. Ahí frente a la cafetería hay como una oficinita en toda la esquina del edificio B. Entonces, ir allá y preguntarle a ellos pues qué puedes hacer porque si ya con las instrucciones ya no te funcionó entonces la idea es ir lo más pronto posible para que el día que te hayas inscrito para el ejercicio de prueba pues que no tengas lío listo para el simulacro de prueba. Igual hablando la opción del email a cursorsmoodle at upn.edu.com no sería en ese caso la más apropiada. Sí, pero es que la idea es que tú entras con tu correo y con tu contraseña. Entonces, algunos entramos así y nos funciona muy bien pero hay otros que definitivamente intentan entrar y por alguna razón la contraseña como que se caducó y no te deja entrar. Sí, a mí me pasa eso de hecho cuando entro a las preguntas de seguridad tampoco funciona porque no recuerdo si he escribido dos palabras con espacio o sin espacio bueno realmente no puede pero entonces ahí en la misma página había una pregunta que dice ¿qué debo hacer si olvides mis preguntas de seguridad? Dice si en el proceso de restablecimiento de contraseña usted olvidó sus preguntas de seguridad envía un correo a cursos Moodle a arroba upn punto edu punto com Sí profe de pronto ahí te puedo complementar aquellas personas pues que están en esa situación de hecho el CINDED nos envió como un paso a paso porque hay varios que están en esas circunstancias solicitando una información entonces lo que voy a pedirles es que por favor remitan un correo al correo saber pro arroba upn punto edu punto ceo indicando pues que necesitan ese apoyo yo al digamos en respuesta a ese correo pues les enviaré como la información para que ustedes de una vez puedan remitir sí como como hacer la solicitud directamente al CINDED con los datos que ellos solicitan y que digamos hacer este este proceso un poco más celero igual lo que dice la propia Andrea si tiene la facilidad de ir a la universidad directamente al CINDED a la a las instalaciones de calle 72 al frente de la cafetería en el edificio B pues esa sería como también una buena opción sino pues el poder escribir nuevamente al correo saber pro arroba upn punto punto ceo y pues ahí nosotros estamos súper atentos y les damos respuesta también quería indicar que las personas que por alguna razón no han recibido mensajes o de pronto no digamos no recibieron las comunicaciones de convocatoria de esta reunión sino que las recibieron de otra forma no directamente digamos a sus correos o que están también conectados como invitados si nos pueden regalar también un correo indicando pues que usted usted participó en esta reunión para que podamos enviarle la información pues que ya nos va a socializar la profesora las las profesoras a continuación es eso gracias antes de continuar con las preguntas recordarles que para presentar el simulacro pues lo ideal es que ustedes se puedan inscribir entonces ahí en pantalla están viendo el formulario que les enviaron ese formulario recuerden que el enlace ya no lo no lo enviaron entonces la idea es que si alguien no se ha inscrito lo pueda lo pueda hacer listo entonces una vez ingresan acá les da varias opciones hay dos opciones para presentarlo presencial pues como lo ven acá y otra opción para presentarlo virtual las opciones presenciales son los días 28 y 29 de agosto de 4 a 8 pm en la universidad pues allí nos van a prestar algunas salas de cómputo para que ustedes pues puedan presentar el simulacro y la otra opción es el domingo primero de septiembre esa sí va a ser pues virtual por vía Teams listo pero es muy importante que ustedes ingresen este formulario con eso nosotros también tenemos claro pues cuántos computadores necesitamos en la universidad para cadenas podamos organizar de la mejor manera en términos de logística listos listo estoy leyendo aquí preguntas entonces tenemos Andrés Felipe cuéntanos cuál es tu pregunta listo ahora sí gracias tenía la pregunta y la posibilidad de que nos enviaran por el correo mismo la grabación de esta llamada debido a que por ejemplo por lo menos yo y otras compañeras que conozco no tenemos acceso al chat entonces no podemos adquirir el el video por ese medio entonces nos gustaría saber si es posible poder por correo que se nos envíe esa información gracias sí según tengo entendido apenas terminen todas las tutorías van a enviar en un solo correo los links de todas las grabaciones sí igual estamos buscando la posibilidad de publicarlo en el canal institucional de youtube de hecho ya ustedes ya pueden encontrar de pronto si alguno no estuvo en la inducción o en las reuniones de inducción ya hay una de las grabaciones está publicada en el canal institucional de youtube de la universidad y la idea es que vamos a continuar publicando pues a medida que vamos desarrollando cada uno de estos espacios este pues sí estos videos para que las personas pues que necesiten y que quieran revisarlos pues tengan el acceso para hacer de una manera pues más fácil esa es como como la idea entonces pues efectivamente esperamos poder compartirles en breve pues el el respectivo link a los correos profe qué pena con usted usted me puede regalar el código porque por fin pude abrir ya terminando pero para saber que evidentemente lo estoy haciendo bien y qué código quieres el de el de la el de la el de la capacitación que nos están dando ya 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 la presentación pero ya yo lo tenía por acá ya lo reenvío en el en el chat que yo lo tenía pues al inicio ya te lo envío y porque la cerré entonces ya no me lo deja ver igual creo que si la cerré ya no te deja ingresar no te preocupes igual en el video va a quedar pues todo lo que hicimos aquí no te preocupes listo Luigi cuéntanos cuál es tu pregunta bueno yo no la verdad yo no me he registrado yo si soy muy sincero yo no me he registrado hoy estaba mirando de nuevo el correo estaba viendo justamente los correos cuando dije hoy toca la tutoría no puedo estar en la tutoría en las pasadas porque estaba haciendo formación laboral mía pues también tengo que buscar mi dinero pero la verdad si reconozco no y agradezco a mis compañeros que me enviaron el link y estoy metido directamente desde Microsoft Team pero tiene pues yo dije me metí en una parte que ustedes dirán está reperdido hace mucho yo cuando entro pido mil disculpas y pues trataré de mirar si está eso si no está eso igual forma enviaré los correos que usted acaba de mencionar enviaré y informaré que pues estoy ahí en esta reunión en esta charla y mandaré un pantallazo porque no sé qué más mandarle si esto es bien miércoles y jueves de cuatro a ocho y media y el domingo es de ocho a doce y media la idea es que tú eliges un solo horario es virtual si es virtual y tú eliges una sola de las tres listo no tienes que presentarte a las tres sino una sola miércoles y jueves presencial sí listo vale gracias listo por acá María Fernanda tiene una pregunta cuéntanos aló aló sí ¿se escucha profe? sí chica ¿se escucha? digamos ¿hay alguna forma de confirmar la inscripción? porque la verdad creo que sí eligen la del simulacro sin embargo no recibí o sea no no sé si quedó registrada y yo dije pues que si me inscribo varias veces pues no no ¿cómo se dice? pues no aguanta tampoco no no te va a dejar inscribirte varias veces porque cuando respondes una vez el correo te va a decir como tú tú ya respondiste esta encuesta ah perfecto sí porque la otra vez o sea me abrió normal y yo uy espérese porque si contesto otra vez pues de pronto quedo inscrita más de una vez y pues mejor no me arriesgo ah bueno pero ya sabiendo entonces muchas gracias tenemos aquí a ver Andrey sí gracias puede uno cambiar el día que uno eligió sí sí pero debes avisar por el correo que pues ya no vas a asistir en el horario que agendaste sino en otro horario precisamente por los espacios porque pues digamos si hay 80 personas agendamos digamos la sala para 80 personas y si ustedes cambian su día pues puede que se queden sin el cupo entonces si ustedes no pueden asistir el día que van a asistir por favor escriban un correo a saber pro o a prueba saber arroba bueno el que ya les había compartido antes voy a volverlo a compartir los dos correos para que por fa ver que les ha llegado todos esos correos la idea es que por favor nos informen si pueden o no asistir en la fecha indicada ¿listo? vale muchas gracias compañeros quien tenga sus correos a ayudarnos a los otros enviarle información al grupo de whatsapp de verdad agradecido listo y por último tenemos a Rofalba cuéntanos cuál es tu pregunta gracias a ver yo estoy inscrita pero no sé si porque yo también quise o sea yo también quise como corroborar mi inscripción y no me salió nada ¿cómo hago para que ustedes me puedan indicar que evidentemente ya estamos inscritos los que nos hemos inscrito uy bueno en este momento no sé cómo podría corroborarte esto porque yo no tengo los listados de los que están inscritos entonces tocaría mirar de pronto en la tutoría de inglés revisar de pronto con el profe Leonardo que él ya tiene los listados de los que están realmente inscritos para que él te informe si estás o no inscrita sin embargo si ustedes llenaron el formulario pues se supone que ya están inscritos Natalia también te puede dar claridad en eso Natalia por favor gracias si mira en este momento yo tampoco tengo acceso como al listado pero si quieres puedes escribir por favor un correo a saberpro arroba upn.edu.co indicando tu nombre perdón me compartes como es saberpro arroba upn.edu.co todo seguido punto edu punto edu saberpro arroba upn.edu punto c ahí nos regalas la pregunta tu nombre completo número de documento y ahí verificamos si te confirmamos en que pues si apareces inscrita y en que horario y en que fecha ok te lo agradezco vale muy amable dale bueno listo bueno creo que alguien más tiene alguna pregunta yo profe qué pena más allá de una pregunta sería como como no sé como una sugerencia o una observación no hay manera de que nos envíen un correo o sea cuando uno cuando uno ingresa lo primero que le piden es un correo no habrá no hay manera de que de que nos envíen un correo confirmándonos efectivamente ya estamos inscritos y recordándonos qué tipo de de inscripción hicimos la verdad no me acuerdo no me acuerdo si si lo hice presencial o virtual qué pena hay alguna manera de que eso judy sí digamos que lo que pasa es que en este momento estamos en proceso de inscripción entonces pues no vas a tener ese correo inmediatamente te inscribes pero sí efectivamente nosotros vamos a enviar digamos un correo confirmando porque tenemos que confirmar el lugar donde va a ser la citación y demás entonces efectivamente si a cada uno de ustedes les va a llegar si hicieron la inscripción correctamente a sus correos les va a llegar la información de la citación de la sesión en donde va a presentar el simulacro en los horarios y demás pero pues eso depende de si efectivamente realizo el proceso de inscripción correctamente y eso correo fue valiente más pero sí efectivamente eso es algo pues que está previsto igual para los que van a presentar la prueba virtual va a haber un enlace en Teams al cual deben ingresar y demás entonces sí digamos eso eso está previsto pero un poco si las personas digamos eso no no lo vamos a hacer cada día ni cada dos días sino ya una vez tengamos el grupo consolidado de cada presentación entonces por eso es importante si usted tiene alguna duda es mejor pues que nos pregunte antes para pues y digamos corregir temas logísticos y de pronto no puede un día y puede el otro este tipo de cosas pues por eso es mejor si tiene alguna inquietud pues que nos lo haga saber previamente para poder sí como subsanar lo que haya que subsanar y que no sea como tan encima del del simular es un poco ese el afán listo Luigi cuéntanos otra pregunta mientras yo no alcancé a las las inducciones compañeras esto va a seguir a estos días a esta hora van a seguir mandando los correos o solo fue hoy y después escriba si anote si nos ven porque si estoy preocupada yo te comparto el correo si quiere donde está toda la toda la información de los horarios de estos eventos esto viene siendo publicado en los correos de nosotros hace exactamente nos lo compartieron hace dos semanas si Luigi si quiere escríbame yo le comparto también la información mándale al grupo dijimos para todos un poco aclarar compañeros un poco para aclarar la inquietud y que de pronto varios no tengan claridad durante esta semana hoy mañana pasado mañana o sea martes miércoles y jueves a las 7 en este horario a ustedes les llegó la invitación a sus correos y la idea es que cada día se va a abordar un componente diferente el día de hoy fue lectura crítica mañana será competencias ciudadanas el jueves si no estoy mal es comunicación escrita la próxima semana el lunes será inglés y el martes va a ser razonamiento razonamiento cuantitativo y ya ahí digamos esa sería la última sesión el día martes el día miércoles ya comenzaría pues las sesiones del simulacro como la primera sesión de simulacro para quienes se registren para ese día y bueno ya ahí el jueves y el domingo le quedó Luigi en el grupo incluyendo el enlace para el simulacro carol cuéntanos tu pregunta buenas noches disculpa es que no me quedó muy claro cómo ingresar a la caja de herramientas de las pruebas en el acá les apunté el link sin embargo lo vuelvo a pegar allí pues ustedes van a encontrar diferentes preguntas de cada uno de los componentes de la prueba si no tienen el chat habilitado simplemente ingresan en el buscador como ICFES saber caja de herramientas e inmediatamente les abre esta página del ICFES específicamente donde ustedes pueden ver en cada uno de los componentes que les van a evaluar prácticas cuestionarios de práctica y material para que ustedes puedan practicar perfecto muchas gracias listo bueno no sé si haya alguna otra pregunta sino pues ya daríamos por finalizar nuestra tutoría del día de hoy esperamos pues les sea de mucha utilidad y nos vemos el jueves nuevamente de que no ¡Gracias!